La Brújula Buenas tardes, nos reencontramos en La Brújula. Como siempre, le doy la bienvenida a todos ustedes. Este es el programa número 11, la undécima entrega de este querido programa que hago junto un gran amigo, don Pablo D'Aule. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Todo bien, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, muy contento, retomando esta labor. Comparto tu alegría. Bueno, me pone muy contento. Este programa se consagra a la Virgen en su advocación de Schoenstatt, que es madre, tres veces admirable, es madre, es reina y es educadora. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección para emprender esta campaña. Nuestras líneas de contacto, ustedes saben, siempre están al alcance. Tenemos una cuenta creada en Twitter, tenemos una cuenta en Facebook, nos pueden comunicar, nos pueden contactar por ahí, nos pueden mandar material. Estamos siempre abiertos y permeables a las críticas, los comentarios de los temas que acá se desarrollan. Y estamos ya en nuestro cuarto ciclo, ¿no? En 2017. Estamos en el cuarto ciclo, así es. Increíble. Sí, con mucha alegría. Llegamos hasta allá, Pablo. Sí, que el público haya tolerado todo esto. Sí, sí, sí. Estamos en el programa número 11. Entonces, vos sabés que cuando se cumplan los 24 programas, que como nada vamos a llegar a los 24 programas este año, se van a cumplir 100 programas desde el primero, históricos, así que este año vamos a estar celebrando... La entrega número 100. Número 100 de la brújula en el siglo 2017. Podríamos hacer algún... ¿Sería bueno? Algo especial. Lo dejo trateado abiertamente. Sí, en el público. No, pero algún encuentro, algo, no sé si en la ciudad de Rosario, que es nuestra ciudad de residencia. Un programa abierto, con público. La ciudad de la que somos oriundos. A veces estamos más en Buenos Aires que en Rosario, ¿no? Pero bueno, y si no aquí en Buenos Aires, pero sería interesante hacer algún tipo de... Muy buena iniciativa. Bueno. De encuentro, así también tenemos la posibilidad de dialogar en forma personal con quienes se quieran acercar. Pero bueno, es una idea que dejamos, así una iniciativa que dejamos... Que se nos acaba de ocurrir. Sí, sí, de hecho improvisada, sí. Bien, hoy en la brújula proyecto Camelot. No se vaya. Muy bien, esto es La Brújula. Y teníamos ganas con Pablo de introducir este tema que ha sido en la década del 60 muy comentado, poco estudiado, muchas veces silenciado, que tiene que ver con un proyecto, una operación secreta, trunca, pero que sirve para disparar ciertas hipótesis acerca de cómo ha devenido trabajando la investigación científica, sobre todo en materia de ciencias sociales. Y este escándalo que en las universidades de un pueblo vecino y hermano, como es el pueblo de Chile, repercutió fuertemente a mediados de la década del 60 con el tan revoltoso proyecto Camelot, del que se habla cada vez menos. Hay pocos trabajos seriamente documentados sobre el proyecto Camelot, pero que es un capítulo más dentro de una política que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido con respecto a América del Sur, los países del cono sur de Latinoamérica especialmente, pero en general con todo Iberoamérica, que tiene que ver con ponernos en una situación siempre de patio trasero de América, de intervenir en la política de los Estados violentando su soberanía. Y en esta puja, en su momento, en 1823, con la famosa y tristemente célebre Doctrina Monroe, de esto de América para los americanos, siempre Estados Unidos, a través de distintas artilugios, los estratagemas, distintas instancias, se ha intrometido y ha ingenierizado su espionaje en América Latina. Convengamos, Pablo, que el proyecto Camelot, en 1965, estaba empapado de una atmósfera de la época donde teníamos seis años antes la Revolución Cubana, en 1959, 1962, la crisis de los misiles. La famosa crisis de los misiles. Que es cuando Cuba ya se consolida como un satélite de la Unión Soviética, porque la crisis de los misiles implicaba algo que en la misma Cuba revolucionaria estuvo en duda. Si la Revolución Comunista en Cuba iba a tener aires de mera independencia, un separacionismo cuando no un aislacionismo total, o había una interna de la cual el mismo Ernesto Guevara era partidario de no inclinarse o no buscar el protectorado de la Unión Soviética, pero se termina imponiendo la otra postura, que era la de negociar un trabajo de colaboración con la Unión Soviética, que con la crisis de los misiles, se descubren misiles apuntando a Washington, digámoslo como más o menos fue. Bueno, se termina de consolidar esta idea de una base de operaciones de la propia inteligencia y de las propias fuerzas armadas de la Unión Soviética. Cabe recordar, respecto del caso cubano, que si bien la Revolución Castrista se produce, se produjo en 1959, el carácter comunista de la Revolución recién se hace manifiesto y declarado en 1961. Correcto, correcto. De hecho, Hubert Matos y otros líderes revolucionarios trabajaron para una revolución contra Fulgencio Batista en vísperas de que no sea esa cuba revolucionaria, el resultado de esa revolución sea una cuba comunista. Y le costó más de 30 años de cárcel a Hubert Matos. De todas formas, sí, claramente. De todas formas es un tema complejo. No, no, muy complejo. En Argentina, lo digo así a modo de nota al pie, aquí en Argentina un investigador que en su momento tuvo un programa o alguna participación aquí en esta casa, en Telev1, cuando este canal se iniciaba, que es Carlos Manuel Acuña, ya fallecido, escribí un libro que se llama Verbitsky de la Habana. Verbitsky es un periodista argentino, muy conocido, muy polémico también, muy discutido. El libro de Carlos Manuel Acuña se llama Verbitsky de la Habana a la Fundación Ford. Y en ese libro, si bien el libro no está dedicado específicamente al tema, este periodista argentino, ya fallecido, volcaba mucha información respecto de, que él había recogido respecto de la incidencia o la influencia subrepticia de Ford Foundation con ciertos movimientos de izquierda o comunistas en Latinoamérica y en particular respecto de Cuba. Los vínculos con, supuestos vínculos según Carlos Manuel Acuña. Es un librito que no es muy largo, pero es un librito que tiene información difícil de encontrar, que él la recoge de diversas fuentes. Interesante para leer, discutir, debatir. Y la tercera cuestión a mencionar es, obviamente, en el año 63, el magnicidio, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas, en Texas. Y en esa atmósfera también de conspiración, de perjurio contra el gobierno de Estados Unidos, donde había una puja de un mundo bipolar, con Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, aparece el proyecto Camelot a mostrar cómo reacciona un poco el gobierno de Estados Unidos invadiendo o metiéndose en cuestiones internas de los países del cono sur, donde había también un foco de amenaza. Por la lejanía, por una cuestión de historia. El proyecto Camelot tiene muchísimas aristas. Para mí lo más importante que hay que mencionar, que como tal, fue la primera iniciativa en la cual el espionaje se disfraza de investigación en ciencias sociales. Eso es el proyecto Camelot. Es decir, cómo Estados Unidos logra ingenierizar las fuerzas armadas, que fueron los que patrocinaron el proyecto, logran instalar proyectos de investigación en ciencias sociales a través de los cuales lo que se estaba haciendo era un trabajo de espionaje. Eso es lo grave. Y que se transformó en una política, a mi criterio, y tristemente cada vez más naturalizada. Cada vez hay una tendencia en las últimas décadas también a eso. Sí, 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 digamos que sirve como cobertura para camuflar un trabajo de inteligencia. O sea, lo que se presenta como un proyecto de investigación académica. Tal vez el antecedente de esta metodología, de esta táctica, digamos, del mundo de la inteligencia, lo encontremos en quienes tal vez hayan sido los padres de la inteligencia moderna, de la inteligencia estatal moderna, que son los ingleses. En un libro de Horacio Ricciardelli y de Edgar Schmitt, que también son dos autores argentinos, un voluminoso libro, Los protocolos de la corona británica, es un libro muy voluminoso, largo, pero ellos dan cuenta de esta vinculación, en su momento precaria, pero que se fue profesionalizando y complejizando, pero de varios siglos ya que en el ámbito británico ha tenido el mundo académico y grandes científicos con el mundo de la inteligencia, en donde hay un trabajo codo a codo. Muchas veces los académicos eran reclutados en proyectos de investigación, no tanto para camuflar una actividad propiamente de inteligencia, pero sí para aprovechar la investigación, para recoger información, o sea, para recolectar información que servía para nutrir a la inteligencia británica. Es el caso que muchos autores atribuyen a Darwin, por ejemplo, y la información que él recolectaba en sus viajes, que realmente tenían un sentido científico, que proveían o formaban parte de sus investigaciones, pero a la vez, de paso, y se financiaba el viaje, y se le daba toda una cobertura y un apoyo, de paso recolectaba información de diverso tipo que podía proveer, digamos, o nutrir al aparato de inteligencia británico. Y si no, grandes científicos científicos que trabajaban como analistas, ¿no? Según otros autores, es el caso de Sigmund Freud a través del Instituto Tavistock. O sea, como un analista de la información recogida por algún James Bond, o bueno, por otro científico eventualmente, que estaba haciendo un trabajo de investigación científica, de indagación en el campo, en el terreno, pero que, de paso, recolectaba información que alimentaba las usinas de los aparatos de inteligencia británico. Pero, como bien decís vos, en el caso del proyecto Camelot ya es directamente que el proyecto de investigación en sí es un artificio, no existe como tal, sino que es simplemente una cáscara o cobertura de eso, ¿no? Sí, un poco la olla se destapa, esta gran caja de Pandora se abre en julio, si no me equivoco, del año 65, cuando el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Ralph Dungan, quien fue en su momento también colaborador de Kennedy, cuando él era senador, después alcanzó este cargo de embajador de Estados Unidos, norteamericano en Chile, ya en épocas de Lyndon B. Johnson, en la presidencia, manda un cablegrama a Estados Unidos, en realidad al Departamento de Estado, eufórico, iracundo, realmente alarmado, pidiendo, le expliquen qué era el proyecto Camelot. Y además, en el cablegrama, lo que decía es, incluso, si no quieren explicarme lo que es, no me importa, pero lo que sea que fuere, que lo corten. Eso era lo que el embajador decía, porque se le estaba incendiando la embajada, perseguido por, digamos, la prensa, sobre todo, la prensa chilena, también había un grupo de científicos que se habían manifestado, había denuncias en contra de una situación de invasión norteamericana a través del proyecto Camelot, y del cual, proyecto este, del cual Dungan no tenía en claro cuáles eran los alcances ni la finalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que pretendía era que se le ponga una cota, se neutralice, se deje de operar a través de ese proyecto Camelot. En Estados Unidos, se generó una revuelta desde la colina del Capitolio hasta la Casa Blanca, y el senador William Fulbright, senador que es conocido, es muy conocido por su sistema de becas, la famosa beca Fulbright, pero fíjate también, Pablo, cómo era el ambiente, porque estas becas tenían también una finalidad, vamos a decirlo con cierta, no queda simpático, pero tenía una finalidad de adoctrinamiento, era financiar científicos, que se formen en las universidades norteamericanas, pero que al mismo tiempo se les haga una bajada de línea, un lavado de cerebro, si se quiere, a través de ver las ventajas del capitalismo, porque hay que ponerse en la época, a mediados de la década del 60, y las distintas alternativas que se barajaban en los pasillos tanto del capitolio como de la Casa Blanca. Como bien decían los antiguos criollos, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Lo razonable es sospechar. Dentro de los senadores que tomaron parte en todo este escándalo del proyecto Camelot estaba el senador Macarty, que también fue conocido por la práctica del macartismo, con la que hoy se conoce a la Casa de Brujas, sobre todo en épocas del comunismo y los trabajos de inteligencia. También hay que decir que respecto del senador Macarty, cuyo colaborador fue Nixon, quien después competiría con John Fritz Gerald Kennedy y sería presidente después, obviamente después de la muerte de Kennedy y de la presidencia de Johnson. Pero hay todo un revisionismo respecto también de Macarty, que trata de rescatarlo de la diabolización a la que fue sometido. Hay toda una corriente historiográfica revisionista respecto de la figura de Macarty y respecto de las denuncias que él hacía, porque la versión oficial de los hechos nos habla de un Macarty que justamente desplegó una cacería de brujas frenética, paranoide, sobre la base de denuncias completamente infundadas y bueno, ahora hay toda una corriente revisionista que dice, bueno, no era tan así de pronto. Aparentemente había mucho de lo que él denunciaba también. Se ha sustantivado el macartismo como una práctica si se quiere poco feliz de persecución, de persecución política. De persecución política, ideológica y sobre la base de denuncias que supuestamente son falsas. Por eso digo que este revisionismo viene a poner en crisis esa forma de ver o esa versión respecto del fenómeno tan particular por cierto y tan norteamericano del macartismo. Bueno, el senador Fulbright lo que hace es manifestar, él en ese momento estaba a cargo de la Comisión de Relaciones Extranjeras, lo primero que hace Fulbright es manifestar su descontento personal y una voz de alarma, alzó una voz de alarma por la política reaccionaria que imprimía el proyecto Camelot y la violación también y la invasión en la soberanía de un país libre con este tipo de proyectos. Pero se evidenciaba también una disputa jurisdiccional que en esa época había entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa que ambos tenían proyectos cruzados. No olvidemos que en esa época el Secretario de Estado Robert McNamara que fue el que puso final fue el que desactivó finalmente el proyecto Camelot fue sindicado como el que mandó a decomisar el famoso informe de Iron Mountain enviado a elaborar por el Instituto Hudson Robert McNamara estuvo involucrado con esto que hay también una lectura que podemos hacer porque el Instituto Hudson le recomiendan este informe o habla de los beneficios que la guerra o el estado de guerra puede contraer para cierta armonía u orden social a nivel mundial sí, sí, sí justamente un estado de guerra digamos de guerra permanente de guerra permanente sí lo de la teoría de la guerra perpetua o sea lograr una estabilidad digamos una suerte de equilibrio de fuerzas basado en el miedo también basado en el miedo sí en el contexto volátil de la guerra o de su posibilidad permanentemente abierta sí es una apuesta digamos una apuesta digamos realmente perversa una apuesta de difícil factibilidad o de muy difícil consecución de todas formas McNamara también fue presidente creo que cabe recordarlo presidente del banco mundial sí y fue uno de los hombres que promovió el endeudamiento o sea que más promovió desde el banco mundial el endeudamiento público de los países hispanoamericanos todos sabemos que yo sostengo la tesis de que el endeudamiento público en los países latinoamericanos y no solo en ellos pero en el contexto latinoamericano donde esto se presenta muy elocuentemente es un instrumento de dominio mucho más que un problema financiero pasa a ser un problema geopolítico y McNamara fue al menos bueno según abundantísima bibliografía uno de los fautores de ese proceso de promoción del endeudamiento de nuestros países ¿no? sí de los países de la región sí la figura de McNamara es cuestionable desde varios puntos de vista pero podíamos decir que también la merma hacer menguar el proyecto Camelot desde la Secretaría de Estado fue una pulseada que el Departamento de Defensa le gana al Departamento de Estado que fue el progenitor del proyecto Camelot mientras que uno era preventivo la otra mirada consideraba que no en todo caso lo que había era que dejar que haya guerras y en todo caso intervenir militarmente no este trabajo de inteligencia preventiva que era más al estilo del proyecto Camelot no estoy diciendo que uno sea mejor que otro no 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 ambos son invasivos escribiendo en definitiva un contraste estratégico o sea una colisión de dos estrategias diferentes todo esto bajo el amparo y la anuencia del presidente Johnson que aparte perdón sí sí correcto y colisiones colisiones que a lo largo del siglo XX en la política exterior estadounidense han sido muy comunes de hecho a lo largo de la primera década del año 2000 nos la pasamos hablando de las palomas y de los halcones y en definitiva las finalidades la finalidad de geopolíticas podemos decir que a grandes rasgos o muchas de ellas coinciden tampoco son tantas pero si no coinciden todas coinciden varias de ellas y son caminos estratégicos diferentes ya en la época de Wilson quienes eran realistas por así decir o se calificaban a sí mismos como realistas y quienes eran idealistas como Wilson y toda la la ideología de la sociedad de naciones y toda la perorata de la comunidad universal etcétera pero que en realidad era toda una perorata para encubrir por medios de pronto menos violentos una finalidad que era tan imperialista como la otra o sea una finalidad que en el fondo era la misma de un Woodrow Wilson recordemos que fue reelegido bajo la promesa de mantenerse neutral a una guerra en la que finalmente terminó participando mintiéndole a su propio pueblo o sea y habiendo mentido en campaña y aparte bueno digamos desconocida la historia en definitiva reflotar el incidente del buque que todos sabemos que la embajada alemana había avisado que ese buque iba a ser considerado justamente el caso que iba a ser considerado un buque digamos que como que podía ser un blanco que podía ser un blanco porque transportaba armas incluso lo publicó en los principales diarios de la prensa de la costa este estadounidense ahí hubo una maniobra artera en donde se mandó a matar a la propia gente de todas formas por eso te digo la política exterior estadounidense tiene digamos suele tener estas diferencias estratégicas son internas también claro estas internas estos contrastes estratégicos entre un sector y el otro pero las finalidades que se persiguen normalmente son compartidas son las mismas ahora ¿qué es el proyecto Camelot para no dejar en deuda a nuestro público? era un proyecto para medir y diagnosticar la causa de las revoluciones por eso digo hay que leer el clima de la época primero tenía un presupuesto de 6 millones de dólares y una duración de 3 con la posibilidad de extenderse a 4 años y su entidad progenitora fue la organización de investigaciones científicas para operaciones especiales trabajaba bajo la égida de las fuerzas armadas norteamericanas y decidieron bautizarla con la ciudad mítica del rey Arturo Camelot por el tema de una sociedad perfecta organizada en paz que tenía una política de defensa del enemigo muy desarrollada y este instituto este centro de investigación esta organización de investigaciones científicas para operaciones especiales estaba enrolada en la American University de Washington al principio la agenda del proyecto Camelot involucraba países de América Latina entre los que no estaba Chile se menciona Argentina Bolivia Brasil Colombia Cuba República Dominicana El Salvador Guatemala México Paraguay Perú Venezuela El proyecto Camelot se iba a extender también a países de Medio Oriente Oriente Próximo Egipto Turquía Nigeria también en el continente africano y en el lejano Oriente Extremo Oriente Corea Indonesia Malasia y Tailandia y también iba a haber una ala del proyecto Camelot que iba a llegar a los movimientos separatistas de la Canadá francesa el proyecto Revuelta se llamaba cambiaba el nombre pero también iban a investigar iban a hacer espionaje en Canadá fijate que explotando una debilidad una debilidad geopolítica que está por el bilingüismo aprovecho para decirlo es una vulnerabilidad es una vulnerabilidad un foco de fractura ver cuán volátil es esa brecha que existe en este caso por digamos por causa del bilingüismo por causa de que un sector de la población habla de otro idioma el proyecto Camelot es un proyecto de ingeniería social es un proyecto de ingeniería social parecido a lo que denuncia Naomi Klein en su famosa doctrina del shock pero solo que al revés en vez de estudiar como la turbulencia social afecta a las sociedades busca ver como los gobiernos logran sostenerse en el poder pese a los focos de revuelta y de dispación y es usar a los países sobre los cuales se experimenta como conejitos de indias claro ¿por qué se elige Chile? acá vamos bueno hay una cosa importante no se sabe no se sabe en realidad quizás por su por su por una población homogénea en una extensión un tanto acotada geográficamente es un país digamos desde el punto de vista geográfico es un país pequeño es un país de escasa dimensión geográfica y demográficamente también vos decías si desde luego si tiene una población más escasa que otros países de la región vos sabés que decías lo de Naomi Klein y creo que también cabe citar y remitir al programa respectivo cuando hablamos de la turbulencia social de Kurt Lewin a quien le dedicamos también un capítulo en nuestro libro en la guerra invisible o sea también que hablan de la Kurt Lewin que habla de la turbulencia social pero para generar esa falsa ataraxia que es como lo habíamos denominado en nuestro libro el desconcierto que paraliza acá es al revés acá es probar es probar cuánto resiste un gobierno en un contexto de volatilidad y cuáles son los medios que utiliza ese gobierno para sostenerse o sea cuál sería incluso su mecanismo de defensa su aparato su sistema inmunológico claro correcto lo cual es digo insisto tiene mucho de intromisión tiene mucho de ingeniería social se reducen al rol de cobayos sin preguntarte aparte es importante también decir una cosa desde el 42 en adelante si bien Estados Unidos ya ejercía desde el siglo XIX un liderazgo un liderazgo y un rol hegemónico si un liderazgo no consensuado no positivo desde mi perspectiva al menos en términos generales y mirándolo desde Latinoamérica en lo que a Latinoamérica concierne de esos imperios que no desparraman civilización a su paso no, no son imperios son imperialismo sí, sí, sí tal cual bueno esa sería la definición de imperialismo el imperio que no desparrama civilización a su paso no integra no incorpora no ofrece nada bueno o por lo menos nada mejor que lo que tenés en términos de saldo claro no en términos globales pero hay que decir que si bien ya ejercía una hegemonía desde el siglo XIX indudablemente sobre todo respecto de Centroamérica y del norte de Sudamérica en 1942 en plena segunda guerra mundial el geopolítico de origen holandés estadounidense de origen holandés Nicolás Spikman a quien deberíamos dedicarle un programa en su famoso libro Estados Unidos frente al mundo claro para mí Spikman es quien fija los carriles principales de la política exterior norteamericana del 42 en adelante una vez que obtiene la victoria en el 45 él dice para que Estados Unidos si si en la geopolítica se habla de dos grandes brúes Mackinder y Spikman y del otro lado de la Atlanta que toma que toma mucho de Mackinder porque toma la idea del Herlam la noción del Herlam la toma de Mackinder y agrega la noción del Rimland que era funcional a los intereses estadounidenses y a lo que Estados Unidos podía hacer respecto del Herlam pero respecto de la importancia del Herlam es una idea que la toma de Mackinder ahora él decía para que Estados Unidos ya en el 42 con un Estados Unidos recientemente ingresado en la segunda guerra mundial guerra en la que también ingresó arteramente y en contra de la voluntad de su propio pueblo pero ese es otro tema él decía que para que Estados Unidos se lanzara a la carrera por la hegemonía mundial debía reforzar y consolidar su dominación sobre la propia isla la propia isla en referencia a Gran Bretaña tomada esta terminología de la geopolítica inglesa más específicamente era América el continente americano no significaba que Estados Unidos tenía que invadir toda América pero sí que no bastaba con la hegemonía que ya ejercía sino que tenía que controlar todos sin excepción todos los macro procesos políticos económicos científico-tecnológicos culturales económicos-financieros etcétera todos los macro procesos de todos los países americanos y solamente bajo esta condición o una vez cumplida esta condición recién ahí Estados Unidos podía alargarse a la aventura de acollarar el Herdland ocupando o controlando el Rimland y de esa manera lanzarse a la hegemonía mundial en este nuevo contexto él no hablaba de globalización pero era la idea en definitiva en este nuevo contexto de campo de fuerzas unificado en que se había convertido el mundo obviamente primero había que derrotar al eje Roma-Barlín-Tokio los alemanes los japoneses y los italianos y sus otros aliados menores pero te quiero decir fíjate que esta idea de la dominación total y absoluta ya estaba en el 42 como doctrina geopolítica digamos expresada explicitada y una cosa interesante que también lo vamos a dejar para otro programa él decía el gran obstáculo para lograr esta dominación que no debe ser una mera hegemonía sino una dominación completa de todos estos macro procesos en toda América sin excepción es una eventual alianza estratégica de envergadura integral entre los países ABC precisamente lo que acá Perón y Bañez del Campo en Chile Getulio Vargas en Brasil en su momento cada uno había hablado de una alianza estratégica Argentina-Brasil-Chile claro sí, sí, sí sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo él lo ve como obstáculo yo creo que es verdad que lo de Spigman desde el 42 estaba surgiendo un proceso lo que lo que en la década del 60 estaba en esta puja de modalidades era el cómo es decir cómo efectivamente es decir lo que se estaba poniendo en juego es cómo llegamos a esa a esa hegemonía mundial norteamericana y se ven los distintos intentos algunos truncos algunos incompletos entre ellos el proyecto Camelot que vamos a ver ahora vamos a hacer un corte Pablo pero vamos a ver porque se acaban en enero del 2017 se acaban de desclasificar documentos de la CIA vamos a ver cómo este proyecto pese al escándalo que generó en su momento en su época pese a lo que significó desde el punto de vista de la indignación de un grupo importante de científicos particularmente vamos a hablar de un científico noruego que intervino y fue un poco el que estuvo al frente de oponerse a esta intromisión del ejército norteamericano revestido travestido de investigación científica en temas sociales pero vamos a ver cómo esa política después se transformó y se fue naturalizando porque hoy hay una cantidad de archivos innumerable cantidad de millonadas de archivos que hablan de operaciones similares al proyecto Camelot que invaden todo a lo largo y a lo ancho del continente y que gran parte de nuestra investigación científica sigue un poco ese cauce más o menos esta dirección del proyecto Camelot pero lo vamos a dejar si te parece Pablo para después de la primera pausa no se vayan La Guerra Invisible Acción Psicológica y Revolución Cultural en coautoría de Lucas Carena y Pablo Davoli el libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural La Guerra Invisible Acción Psicológica y Revolución Cultural disponible en mercadolibre.com.ar La Guerra Invisible Acción Psicológica y Revolución Cultural Acción Psicológica y Revolución Cultural Muy bien seguimos con La Brújula en este segundo bloque hablando de este controvertido proyecto Camelot pero también circunstancial para entender una problemática que va mucho más allá que creo que salpica la realidad de muchos pueblos iberoamericanos pueblos de Suramérica y tiene que ver cómo se ha perfilado esto del sistema de financiación de la investigación este copamiento de las universidades a partir de acuerdos bilaterales entre hermanamientos académicos que se están haciendo vos sabés que a fines del año 64 para llevar adelante el proyecto Camelot se cursa una serie de cartas de distintos científicos y expertos con una invitación donde se explicaban los contenidos del proyecto Camelot de la siguiente manera era convertir la investigación científica en un instrumento a ver no se decían estos términos pero era tratar de entender la estabilidad social o la estabilidad o la inestabilidad social se les daba a los científicos 2000 dólares para estar cuatro semanas preparándose para este para este proyecto pero se buscaba tratar de comprender las causas de las revoluciones que se estaban generando con mayor o menor énfasis en los distintos pueblos latinoamericanos también había en esa época un conflicto en torno a república dominicana no olvidemos también que estaba en ciernes el conflicto dominicano pero ya las agrupaciones guerrilleras y terroristas de izquierda ya empezaban a proliferar y hay que decir que de manera muy contundente y muy organizada todo el contexto latinoamericano incluso ya había una primera aparición estamos hablando de la década del 60 en la república argentina bueno sí efectivamente hay un científico Johan Galtung de la de la de la de la universidad de latinoamérica de ciencias sociales lo que hoy se conoce como la Flaxo científico noruego residente en Chile que estuvo invitado a la reunión de planificación que rehusó la invitación y sobre todo y la causa fundamental fue el patrocinio del ejército de Estados Unidos pero lo que hizo este científico noruego fue empezar a contactar al resto de los científicos que estaban invitados para avisar para advertirles para advertirles y para sí para que no se dejen engatusar porque había una remuneración muy frondosa volvemos a la generosa claro y había recursos ilimitados para cualquier científico tener esa libertad de investigación ya la corporación RAN había destinado cifras muy cuantiosas recordemos que la corporación RAN también es un ala de inteligencia vinculada a la fuerza aérea de los Estados Unidos es un think tank de los es un think tank y es uno digamos que tiene una histórica vinculación con la fuerza aérea de los Estados Unidos es interesante el libro El cerebro del mundo en esto como en otros temas creo que es un libro de primera por su calidad incluso por cuán documentado está y su calidad es positiva que es un libro de Adrián Salucci bueno también digamos tiene un programa en esta casa Proyecto Segunda República y este libro de Salucci es un libro que ya debe estar por la cuarta o quinta edición aumentada y actualizada cuando habla de los think tanks en un capítulo recuerdo bien que le dedico una parte a la RAND Corporation si mal no me equivoco para la década del 60 quien estaba a la cabeza de la corporación RAND de la RAND Corporation era Frank Stanton de Frank Stanton hemos hablado Frank Stanton era el dueño el titular de la cadena CBC ¿no? CBC y aparte ABC me confundí ABC CBC es la otra correcto y aparte Stanton participó del famoso Proyecto Radio en Tres Etapas financiado por Fundación Rockefeller que reclutó a gente de la mal llamada Escuela de Frankfurt a la que le dedicáramos el primer programa de la brújula la primera edición allá por el 2014 trabajó completamente Teodoro Adorno con Frank Stanton y bueno varias otras personas Paul Lassersfeld etc. Paul Félix Lassersfeld así es o sea es un proyecto bueno acá también nuevamente el proyecto de investigación encubriendo en realidad si no una operación de inteligencia como mínimo una investigación que no era claro una investigación que era para aplicar a la ingeniería social en este caso a favor de ciertas élites plutocráticas no olvidemos que Frank Stanton a través de la CBS crea el famoso programa de Ed Sullivan correcto Ed Sullivan Show donde aparecen por primera vez en el año 61 The Beatles cantando en vivo en Estados Unidos correcto toda esta cuestión de la ingeniería de los 60 está el hipismo está como muy misteriosamente enredada conectada si hay conexiones sutiles pero que son sorprendentes y aparte hay un entramado y forman un entramado complejo John Coleman es un autor que hemos citado también en varios de nuestros programas el que habla de casi literalmente dice que los Beatles formaron parte de una conspiración a ver creo que dicho así suena siendo el inglés no es menor correcto miembro de la inteligencia inglesa correcto creo que dicho así suena muy simplista y un tanto autor perdón autor del comité de los 300 libro este al que si no mal recuerdo también dedicamos la jerarquía oculta el comité de los 300 esto ya parece un escrito judicial pero de ellos que uno presenta sobre el final del juicio en donde dice que por causa de brevedad remite a lo dicho en remite a lo constatado en pero lo cierto es eso ya remitimos a nuestros amigos televidentes a programas que por ahí hemos dedicado puntualmente a estos temas que tienen podemos traer a colación al menos como mera referencia como somera referencia porque tienen vinculación con lo que decimos John Coleman bueno insisto esto que él dice de los Beatles y de la Beatlemania de pronto puede sonar exagerado puede sonar incluso fantasioso dicho así es muy simplista en realidad él desarrolla la idea y explica por qué se ha arriesgado a una afirmación que prima facie luce tan temeraria pero también llamativa si es cierto es cierto y fíjate el proyecto radio bueno también te acordás hemos hablado del reos tanto de las distintas etapas de las distintas etapas que tuvo la segmentación el relato de la novela y a cuántas cosas dio porque salió en la Harvard digamos en la revista de psicología de Harvard los resultados de de ese famoso proyecto así es bueno con Galtung se genera toda una ola en la que los científicos chilenos se ponen a la defensiva esto después llega esto llega obviamente a las autoridades políticas del estado chileno y por supuesto también a la prensa que es la que invade la embajada de Estados Unidos cual embajada escándalo y si sin llegar al extremo parecía la embajada de Estados Unidos en el año 79 con con la asunción de la salvando las distancias ¿no? es decir sí, sí, sí se le fueron con los talones sí, sí, sí generó escándalo y revuelo generó escándalo y revuelo por dar una analogía ¿no? un parentesco pero bueno se ve que las embajadas norteamericanas han tenido a lo largo de la historia esta situación que se repite donde de repente claro las murallas de la embajada norteamericana tienen que ser más altas por ahí que las de la no sé los propios organismos de seguridad y de inteligencia bueno lo cierto es que esta tendencia pese a que se trata de un proyecto truncado en sus fines no logra su cometido por lo que decimos en Argentina se destapó la olla se ha truncado por esa vicisitud marca una tendencia marca un camino a seguir y efectivamente hay que decir que la realidad de Argentina de Chile no es ajena a lo que pasa también en la década del 70 es cierto que tanto las universidades chilenas como argentinas a partir de los años 60 firmaron acuerdos con la con la universidad de Chicago por ejemplo la United States Agency for International Development en el Departamento de Estado a través de esta agencia logra convenios universitarios entre las universidades chilenas las universidades argentinas y fue a partir también de ahí que los Chicago Boys por ejemplo Milton Friedman generaron un trabajo muy subrepticio sería el término de acondicionamiento de las cátedras de economía sobre la base del monetarismo esto es una realidad lo estudia bastante bien en el libro que ya citaste la doctrina de Schott muy claramente lo estudia lo denuncia sobre todo en el caso chileno que fue triangulado por España con los becarios españoles por eso que tiene mucho del camelot es decir tiene la semilla germinal estaba ya en lo que se pretendía hacer con el proyecto camelot esos intercambios académicos no eran inocentes hay que desingeniuzarlos correcto y bueno ¿cuál es esta tendencia? ¿cómo queda esta tendencia? vos sabés que en enero del 2017 lo anticipábamos antes del corte se han desclasificado alrededor de 80.000 artículos por parte de la CIA la agencia central de inteligencia norteamericana con un total de 13 millones de páginas dentro de los cuales entre estos documentos secretos hay por lo menos 10.000 páginas dedicadas a por lo menos 8.000 abran sobre inteligencia contra inteligencia contra el terrorismo y análisis de inteligencia terrorista pero muy inmiscuido muy infiltrado en los claustros académicos y universitarios quiero decir que esta tendencia lejos de haber quedado en el episodio del proyecto camelot adormecida cajoneada fue a la luz de todos los documentos secretos que se están hoy por hoy desclasificando fue la tendencia que se tendió a incrementar o sea es que ya lo hemos dicho hablando de otros proyectos análogos o similares la ingenierización así como hay una ingenierización digo esto nomás y te dejo así como hay una ingenierización de la guerra con casos venis y atentados de bandera flash sí false flag sí exactamente el tema de la bandera falsa también hay una ingenierización del espionaje y en esta ingenierización del espionaje entra la investigación científica académica no me cabe la menor duda en el caso de los estadounidenses que tienden a profesionalizarlo todo y al hacerlo tienden a estandarizarlo y a protocolizarlo todo o sea seguir un protocolo con lo cual y eso también se lo he escuchado en alguna conferencia a a Salbucci el autor que citábamos antes que también tiene un programa en esta casa lo volvemos a decir muchas veces se descubre digamos un patrón de comportamiento digamos o determinadas características que se vuelven a repetir que se repiten en diversos episodios que aparentemente son inconexos pero yo te quería comentar lo hemos dicho en otros programas de que este tipo de operaciones de inteligencia muchas veces muere el proyecto en sí pero se reciclan o se replica las metodologías o se replica la metodología en un nuevo proyecto o es el mismo proyecto que se recicla con otro nombre y que tiene a su vez como sucesores y si no es el mismo proyecto es una adopción de la metodología de la mecánica y se utiliza lo mismo bueno que tiene que ver con esto de la estandarización y la protocolización de los procesos aplicado en este caso a las operaciones de inteligencia sí y de un Estados Unidos como para para agregarle un dato más termina habiendo operaciones que son de manual eso quiero decir sí pero aparte de un Estados Unidos que ya para esa época entre los años 60 y 70 también había perdido como Estado su propia soberanía en temas de política exterior donde ya el gobierno de los Estados Unidos y todo el aparato tanto de inteligencia como el ejército de los Estados Unidos ya no trabajaba ni siquiera para el interés público norteamericano ni siquiera para una ambición imperialista que sea nacional eran un instrumento por criticable que fuere que sea realmente nacional de los estadounidenses o de un sector del pueblo estadounidense sí el famoso imperio conquistado por dentro sí desde luego sí bueno aparte creo que desde el asesinato de Kennedy me parece que tampoco podían quedar demasiadas dudas al respecto o por lo menos al respecto de que algo andaba muy mal de que algo olía muy apodrido sí, sí, claramente pero sí es el aparato desarrollado sumamente sofisticado de la inteligencia y del ejército norteamericano pero que estaba siendo utilizado como un instrumento para nuevamente invadir la soberanía desde luego de otros países pero a través de esta metodología de trabajo que en apariencia son trabajos de investigación académicas o que buscan indagar desde la objetividad y de la neutralidad científica creo que esa es la palabra clave una falsa neutralidad totalmente una falsa neutralidad y aparte este halo científico académico que coloca a los partícipes en una suerte de torre de marfil prestigiante sí otra vez con fondos limitados en un lugar digamos ajeno o eximido de toda sospecha y muchas veces incluso de críticas al menos de críticas que tengan que ver con lo político cuando en rigor de verdad son investigaciones que tienen todo un trasfondo netamente político bueno Pablo estamos con el tiempo agotado era un tema que nos habían pedido hablar del proyecto Camelot no queríamos dejar pasar la oportunidad para comentarlo y todas las implicancias que tiene que van digamos insisto es un tema que va más allá del propio proyecto Camelot es el es la sí es la proa de toda una serie de acontecimientos que se pueden enmarcar en lo que es una nueva forma y hay que estar prevenidos ¿no? porque me parece que la forma de combatir de contrarrestar los efectos deleterios de este trabajo de inteligencia encubierta es que los estados soberanos promuevan sus propios centros de investigación por supuesto que puedan reservar partidas presupuestarias para generar ciencia y tecnología que no las supediten a intereses foráneos ajenos correcto que tengan autonomía es decir los países tienen que tener un aparato científico e investigadores que puedan trabajar con independencia con autonomía y si los recursos son limitados es preferible eso a que puedan o que tengan que trabajar bajo la égida o la órbita de intereses por ahí dudosos o conectados de que impone el dinero pero que en definitiva también va a imponer sus intereses y redireccionar la investigación y hablamos obviamente no solo de ciencias duras porque este discurso ya lo hemos tenido lo sostenemos desde luego pero lo hemos tenido en relación a las ciencias duras aplique y a la tecnología pero lo tenemos que aplicar también creo que acá bueno está muy claro con lo que has relatado del proyecto Camelot a las ciencias sociales a las humanísticas que no escapan la idea es que las ciencias sociales y humanísticas no escapan a esta logera tiene que ver con esto con esta pauta digamos con esta pauta fundamental de pensar con el cerebro propio en este caso estamos hablando ya en términos no personales e individuales sino en términos comunitarios y políticos pero si se trata de lo mismo de pensar con el cerebro propio y no con el ajeno en todo caso se puede dialogar pero uno tiene que pensar con el cerebro propio me parece muy bueno si sobre todo en una época ahora creo que se añade también porque podríamos añadir movidas similares en el ámbito de la prensa que daría lugar a otro programa pero también en el ámbito de las redes sociales donde muchas veces y de internet se mezcla lo periodístico lo que vincularíamos tradicionalmente con la prensa con lo académico y fíjate que de golpe proliferan discursos y personajes que de golpe parecen volverse famosos por obra y gracia digamos de los navegantes de internet pero evidentemente todo indicaría que habría una ayudita aunque más no sean los algoritmos de búsqueda de los motores de búsqueda de internet pero bueno es para otro tema pero son movidas complementarias que tienen que ver no, y de fundaciones que se podrían rastrar con nombre y apellido que hacen también a estos mecanismos y estas operaciones de infiltración de formación de la opinión pública desde arriba procesos verticales de formación de la opinión pública y también procesos que a la postre son de ingeniería social pero bueno lo dejamos para un próximo programa por ahí evaluar estas aristas que serían complementarias seguramente si, bueno la idea me entusiasmó la idea lo vuelvo a decir para el público es simplemente una idea hay que ver si tiene alguna factibilidad si cabe hacerlo pero sería bueno por ahí cuando cumplamos el programa número 100 tratar de hacer algún tipo de conferencia o de reunión con ya está la propuesta la propuesta está a ver no hay nada seguro se nos acaba de ocurrir pero sería una linda idea pero yo me prendo muy fácilmente bueno ojalá ojalá se pueda realizar veremos veremos con el tiempo tenemos tiempo de aquí en adelante para ver si podemos concretarlo o no nos despedimos gracias por estar y nos reencontramos como siempre la semana que viene chau hasta luego a ver ¡Gracias!